Según la Conducet, Quintana Roo se ubica en el tercer lugar nacional por número de atenciones brindadas, entre quejas y asesorías. Quintana Roo, con 29.850 asuntos atendidos, nos ubicamos en el tercer lugar nacional en número de atenciones a ciudadanos, lo cual para nosotros es un gran orgullo porque estamos compitiendo con estados que tienen ciudades mucho más grandes, Veracruz, Estado de México, Nuevo León mismo, Chihuahua. Atenciones en general, no solo quejas, consultas, orientaciones y quejas. En estas vacaciones, Cancún está en primer lugar en México por el uso de dinero plástico, que se incrementa en un 30%, y las reclamaciones aumentarán entre 15 y 20% al terminar este periodo, principalmente por cargos no reconocidos a las tarjetas de crédito. Cargo diferente a mi consumo, o sea, según yo consumí 500 pesos y me cargaron 1.000 o 600 o 700, puede ser porque me cargaron doble, o porque alteraron a veces el monto del consumo, o porque me cargaron a fuerza la propina, eso es más o menos común, cuando yo no lo autoricé y o la pagué en efectivo, eso es más o menos común. Y a veces, pues sí, también me cargaron, me robaron la tarjeta y me hicieron cargos diversos. La tarjeta me la pudieron robar en el estacionamiento de la playa o en el de la plaza comercial, o saliendo del restaurante, o la perdí en el restaurante, se pueden dar diversos motivos. En la Cámara, Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!